El huracán María se ha fortalecido en su camino hacia Puerto Rico y podría convertirse en el primer ciclón categoría 4 en tocar la isla en 85 años. María tiene el potencial de generar una catástrofe en territorio puertorriqueño donde más de 46 mil residentes todavía están sin electricidad desde el paso del huracán Irma. David Rodríguez se encuentra en San Juan con lo último. Adelante David. Así es José, este ha sido un día espectacular aquí en San Juan, Puerto Rico, pero este candente sol tiene las horas contadas porque mañana por la noche se estarían sintiendo las primeras lluvias asociadas con el huracán María. Según el Centro Nacional de Huracanes, el ojo del ciclón podría estar tocando tierra en algún momento durante la mañana del miércoles en una categoría 4 con vientos de hasta 150 millas por hora. Puerto Rico no está preparado para esto. La vamos a pasar mal. Este ha sido un día de preparativos para los puertorriqueños. Los supermercados están llenos y ya empieza la escasez de agua y alimentos enlatados. Tengo que prepararlo porque ya lo que viene es serio. Estamos comprando los paneles para las últimas puertas que quedan. El gobernador de Puerto Rico ya declaró a la isla en estado de emergencia, ordenó la evacuación obligatoria en comunidades que están en zonas inundables y dijo que los puertorriqueños se deberían preparar para una catástrofe. Además, aquí en Puerto Rico en estos momentos hay más de 1.600 residentes de la isla de San Martín que están repatriados después del paso del huracán Irma por el Caribe. En San Juan, Puerto Rico, David Rodríguez, Telemundo. Regresamos contigo, José, a los estudios. ...más fuertes nunca tocó la isla. Sin embargo, antes de llegar aquí, Irma destruyó estructuras en la isla de Antigua, en San Martín y San Martín.